Ánimo compadre, seguimos por aquí avanzando con más semazos para todos ustedes Los compas de Los Aventados Y puro Lázaro Cárdeno de Michoacán compadre, como no, por ahí Se ama el corrido de Me tocó perder pa' tucha gente que por ahí que lo estaba pidiendo Ahí le va el corrido a su compadre pa' que lo reproduzcan Solo el primo Y de las manos se me fue Y la oportunidad de ver que es el amigo Muchos planes agarré Pero ni uno resultó como pensé Hoy lo que queda es solamente perder Los consejos de mi amor Donde me decía que ligar estallaba Peligrosa por favor Y el dinero no importaba Mientras en la casa siga tranquilidad Ahora desde arriba los volví a cuidar Mírala, 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 mírala Tan y bonita que se mira con todo su pelo suelto ¿Cómo quisiera regresar a qué tiempo? Cuando mi esposa bendita me bañaba de su vez Míralo, 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 míralo ¿Cómo es que los años pasan y mi niño ya no sé yo? ¿Cómo quisiera bajar solo un minuto? Abrazarlo fuertemente y decir Hijo, eres mi orgullo Por ni siquiera hacer caso A los consejos de mi esposa Ahora me tocó perder Saludos, compa Julio Los consejos de mi amor Donde me decía que ligar estallaba Peligrosa por favor Que el dinero no importaba Mientras en la casa siga tranquilidad Ahora desde arriba los volví a cuidar Mírala, 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 mírala Tan bonita que se mira con todo su pelo suelo ¿Cómo quisiera regresar a qué tiempo? Cuando mi esposa bendita me bañaba de su vez Míralo, 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 míralo ¿Cómo es que los años pasan y mi niño ya no sé yo? ¿Cómo quisiera bajar solo un minuto? Abrazarlo fuertemente y decir Hijo, eres mi orgullo Por ni siquiera hacer caso A los consejos de mi esposa Ahora me tocó perder A los consejos de mi esposa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!